Veo que esta mañana fue revelado, se ve a los dos sospechosos en el ataque en la Plaza Arts antes de su escape. Vemos, ahí está, un hombre alto y delgado que le apunta con un arma, un rifle, un arma larga. Y al policía que está en el suelo, al mismo tiempo, el hombre del fondo, junto al automóvil azul, empuña un arma corta, la sujeta con ambas manos y dispara. Le está disparando, ahí están los disparos. El hombre del rifle amaga a un policía a metros de los clientes de la plaza, hace disparos al aire y lo desarma mientras apunta a la plaza. Y antes de irse dispara varias veces, varias ráfagas a una patrulla. Segundos antes de cerrar la puerta, dispara rumbo o en dirección a la plaza. Ahí está, mira el tiro al aire, amaga al policía, le quita el arma, ahí estamos viendo, está cuidándose. Vean ustedes, es un arma larga, parece un rifle de Galil. Después, vean ustedes, dispara contra la patrulla de la policía auxiliar. Y ahí resultó herido, precisamente en esos disparos, el policía que...